Por fin llegó el paquete Hey cachorros, soy Spike Bienvenidos de nuevo Hoy estamos aquí en un nuevo, 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 nuevo Un nuevo video Hoy voy a estar haciendo un pequeño unboxing De algo que la verdad es que Me hacía mucha ilusión hacer este tipo de unboxings Que sería nada más y nada menos Que Un paquete de cartas de Pokémon De verdad me hacía pero muchísima ilusión Hacer un unboxing de esto Y pues obviamente como no elegir El de Niauscarada Este es uno de mis Pokémon que últimamente Me ha encantado demasiado Así que hoy le vamos a estar haciendo unboxing A esta cajita de metal No quiero demorar más esto, vamos a abrir la cajita Pues vamos a proceder A abrir esta cajita A ver, vamos a abrirla poco a poquito Ok, vale Ok, de momento Pues no sé si se esté viendo en cámara Trae la carta promocional que sería la de Niauscarada Nos trae 5 sobres Es la primera vez que abro una caja de estas Y déjenme decirles que se siente Se siente la calidad Ok, tenemos uno que sería Swear and Shield O sea, de espada y escudo de los Origins Tenemos uno de Silver Tempest Ojita Trae uno de Scarlet and Violet Y trae uno de Obsidian Flames Que trae literalmente un Dragonite O sea, y otro Obsidian Flames Que sería este Y tenemos obviamente la cartita promocional Que es el del código net Y tenemos la cartita de Niauscarada Ok, vamos a proceder a abrir el primero Ok, a ver, más o menos me doy una idea de cómo abrir estas cosas Es que literalmente se nota, eh Se nota demasiado la calidad Ok, ok, que ya, ya Mi dragoncita ya me enseñó a abrirlo Así que todo piola, todo piola Ok, tenemos otra cartita promocional A ver, yo que recuerde es Uno, dos, tres Hacia enfrente En teoría este sería No, 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 no Ok, estos vienen distintos Bueno, este es Esto es de prueba Vamos a voltearlo Ok, me salió una cartita No, no creo que valga mucho Pero está bien, está bien, está bien La verdad está bien Tenemos este Troxtricity Troxtricity, no sé cómo se llama exactamente Tenemos la carta de energía Tenemos este Tenemos este Tenemos este perrete Tenemos un lechón Tenemos un charmilion O sea, miren, está muy bonito Ete, que no sé cuál sea Un pijot Y tenemos esta cartita Ok, ok Un momentito Un momentito Hey, soy Spike del futuro Pues vengo a avisarles que voy a estar omitiendo los dos siguientes sobres Y de seguro me dirán ¿Por qué vas a omitir los dos otros sobres? Pues déjenme decirles que literalmente no me salió nada interesante Así que sin más demora Vamos a pasar a los últimos dos sobres Ok, nos quedan solamente dos sobres Esperemos, hay que rezar que en estos dos sobres nos salga algo bueno Esperemos decir Ok, vamos a abrir el de Silver Tempest Y luego el otro, ¿vale? Las últimas Ok, estas sí, estas sí vienen bien, menos mal Un Lanturn Un entrenador que se llama Brandon Tenemos un Altaria Tenemos un Indedí Indedí, no, no, no sé cómo se pronuncia bien Tenemos a este cosito también Tenemos a este que parece que tiene nubes en vez de alas Sweet Licks Que parece un perrito y todo esponjoso Ok, ok, acabo, acabo Ok, tenemos este Y en tres Dos Uno Hola, bestia Ok, ok, ok Uy, se ve bonita, ¿eh? Se ve muy bonita Ok, ahora el último sobre Tenemos de primeras a Whopper Que sería este ajolotito Boisel Boisel, no sé cómo se pronuncia muy bien Tenemos a este coso que parece una aceituna Tenemos a... Este sí sería de Scarlet and Bailey Tenemos a... Sol Rock Que literalmente, como lo dice, es un sol en forma de roca O viceversa, no sé Tenemos a este perrete Bueno, a este perro Ok, nos salió dos brillonzas O sea, bueno, dos que tienen brilli, brilli Ah, este... Sería esta carta Y la siguiente sería... ¡Oh, lo bestia! Ok, ¿qué es esto? Para ser la primera caja que abro La verdad no estuvo tan mal Y pues, esto fue Mi primer unboxing De cartas Pokémon Bueno, en teoría Porque obviamente Este sería, por así decirlo Mi primer unboxing Ya que lo hice en directo Por mi canal de Twitch Ahí los invito a que vayan A mi canal de Twitch Para que platiquemos un ratito Nos divirtamos No sé, la verdad Son bienvenidos Ya que esta cosa La compré en las chacharas Así que, en teoría No vale Últimamente Sí me están enviciando un poquito Con las cartas Pokémon Y lo que es en sí Pokémon, Pokémon Como pueden ver aquí Pues tengo un chingo de peluches Pero bueno La verdad es que apenas Soy principiante en todo esto Así que No vayan a venir con antorchas A mi casa Porque obviamente Soy un principiante en esto Así que tranquilos La verdad es que Me está empezando a traer Pokémon Mucho más que antes La verdad Así que pues nada, cachorros No queda más que decir Les mando un gran abrazo Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima, cachorros ¿Quieres ser mi dúo? ¡No! Sí, acepto Soy tu dúo ¡Bésame! ¡No! ¡No! ¡La palo!